Ya estamos de regreso aquí en Vida y Salud y ¿sabían ustedes que las mujeres latinas somos más propensas a sufrir una enfermedad cardíaca? Recientemente las doctoras Jennifer Mieres y Stacy Rosen escribieron el libro Un Corazón Saludable para la Mujer Moderna. Lo van a lanzar este 14 de febrero. Justamente vamos a platicar con ellas para que nos cuenten al respecto y sobre todo también para prevenir enfermedades cardíacas, que es nuestro tema. Bienvenidas, ¿cómo están Jennifer y Stacy? Bienvenidas al programa, hola. Hola, gracias, estamos felices de estar aquí. Gracias, me alegra estar aquí. Un placer conocerlas. Y bueno, vámonos con la primera pregunta que dice, ¿cómo surge la idea de un corazón saludable para la mujer moderna? Seis pasos en seis semanas para mantener la salud del corazón. Bien, Gabby, como cardióloga y después de haber trabajado juntas y tener más de 25 años de experiencia, nos dimos cuenta de que las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte entre las mujeres latinas y de hecho de todas las mujeres en Estados Unidos. Lo bueno de las enfermedades cardíacas es que el 80% se pueden prevenir con cambios sencillos en el estilo de vida. Uno de los motivos para escribir el libro es que todas las mujeres, en especial las latinas, tenían que saber que con seis simples pasos, seis pasos en seis semanas, pueden empezar a vivir de forma saludable. Al observar a todos los pacientes, hemos visto que con seis pasos en seis semanas, que al seguir los seis pasos, hay cambios considerables en el control de los factores de riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Qué porcentaje de mujeres latinas son conscientes de que la enfermedad cardíaca es su principal causa de muerte? Esa es una excelente pregunta, Gaby. Lo más interesante es que el 90% de las mujeres tienen al menos un factor de riesgo, pero cuando se les pregunta a las mujeres en Nueva York y en todo el país cuál es su mayor riesgo de muerte y de enfermedad, solo un 40% de las mujeres latinas responden correctamente. Son menos que las mujeres afroamericanas o caucásicas. Es una gran oportunidad de difundir la información acerca de esta condición que se puede prevenir. Es por eso que es tan importante la prevención y saber qué hacer para evitar una enfermedad de este tipo. Sabes, creo que lo que hay que reconocer, en especial entre las latinas, es que estos factores de enfermedades cardíacas, como la hipertensión, la diabetes, que es tener el nivel de azúcar en la sangre alto, son muy comunes entre las latinas. Una de las razones por las que escribimos este libro es para que sepan que es posible controlar los niveles de azúcar y la presión arterial para prevenir las enfermedades cardíacas siguiendo unos pasos sencillos para cambiar el estilo de vida. Algunos de los seis pasos en seis semanas son hacer inventario de la despensa y comprar alimentos saludables, té, tomar el control de nuestra actividad, porque sabemos que cualquier tipo de actividad es una de las cosas más importantes para controlar la presión sanguínea. El peso, además de tomar decisiones saludables, tener una dieta saludable y, por qué no, un plato colorido con muchas frutas y vegetales. Y queremos que las latinas sepan que pueden seguir disfrutando de su comida tradicional con solo hacer algunos cambios saludables. Por ejemplo, no usar tanto el salero y poner menos azúcar. Además, queremos que sepan que tienen que asociarse con su doctor para que puedan diseñar un plan que funcione para ustedes y hacer que sus amigos y familiares se unan a este camino hacia una vida saludable. Son importantes pasos para controlar sus riesgos de padecer enfermedades cardíacas y prevenir los efectos catastróficos que conllevan. Y tenemos entendido que el libro se presenta justamente el 14 de febrero en los Estados Unidos. ¿Qué sucederá con este lanzamiento? Estamos muy emocionadas porque nos hemos asociado con un lanzamiento de libros en Nueva York en una hermosa galería. El libro ya está disponible en Amazon para que todos lo sepan. Y es una ocasión especial para reunir a los miembros de la comunidad, defensores de la salud, trabajadores de la salud y más latinos de Nueva York y que todos aprendan. Este es un libro optimista y sencillo, es esperanzador. Ni siquiera hablamos de las enfermedades cardíacas, de hecho lo hacemos distinto y hablamos de la salud del corazón. Y de eso se trata el libro de pasos simples, que han mostrado ser muy efectivos en prevención a largo plazo. Y sabes, Gaby, y el hecho de que sea el 14 de febrero, el día de San Valentín, es que se trata de amar tu corazón, enseñarles a las latinas a amar su corazón, amar su corazón y cuidar la salud de su corazón. De ese modo podrán cuidar a toda su familia. Es un día de amor, un día para el corazón y es el día perfecto para que todos empiecen a tener una vida saludable para su corazón. Exacto, es el día perfecto. Tenemos también aquí en la línea a Ariana Guzmán, de 21 años, quien padece de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo estás, Ariana? Bienvenida también a Vida y Salud. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Y bueno, para conocer un poquito tu historia, platícanos qué es lo que te pasó. Bueno, es una historia bastante larga. Desde los 10 años yo estuve en síntomas de una enfermedad autoinmune que ya me hizo sufrir bastante de mucho dolor. O sea, tengo casi mi vida entera sufriendo de dolor. Y a mí, o sea, yo estudio, estoy en mi tercer año de la universidad. Me encanta trabajar, me encanta vivir. Y como dijiste, o sea, tengo 21 años. Me gusta, o sea, soy tan joven, quiero disfrutar la vida, que el dolor a veces me impide. Y ahora, o sea, por este libro básicamente, es que como me dio esperanza de poder vivir. O sea, ahora sé que con esos seis pasos puedo vivir una vida normal. O sea, puedo ir a trabajar, puedo ir a la escuela. Si quiero ir un día a bailar, lo puedo hacer sin tener ningún problema. Y, o sea, con lo que tengo, el problema fue que yo no tuve síntomas. Yo no sabía que tenía algo con el corazón. Y si no fue porque un día me di cuenta que el pulso mío estaba demasiado harto. Si no fuera por eso, honestamente, nunca me iban a decir, oh, sí, tiene un problema en el corazón. Y para mí, esos fueron unos problemas más grandes que todavía tengo. O sea, cómo es que tantas mujeres latinas sufren de algo y no tenemos ningún síntoma. O sea, no sabemos cuándo puede pasar, cuándo podemos morirnos de Dios libre. O sea, no sabemos nada. Y eso es lo que para mí como que da más pánico. Pero este libro, o sea, honestamente, fue el mejor. O sea, es tan fácil de leer. Y fue algo que te puede decir, o sea, como quieras, puedes comer lo que quieras comer. O sea, a mí me encantan mis hamburguesas, mi comida frita. Pero también sé que somos lo que comemos. Entonces, si podemos comer nuestras frutas, nuestras ensaladas, vegetales, podemos vivir una vida más larga. Podemos todavía tener nuestra influencia latina. Y también saber qué cuidarnos. Y gracias a la doctora Mires y a la doctora Rosen, es que ellas fueron las que me explicaron qué es esta enfermedad. Y, honestamente, con estos seis pasos fue que ellos me dijeron que se puede, o sea, lo puedo controlar. No voy a decir que se me va a quitar, pero lo puedo controlar. ¿Puedes decirle entonces a las personas que nos están viendo que con este libro puedes prevenir entonces cualquier padecimiento del corazón y sobre todo tenerlo saludable? Sí, definitivamente. O sea, para mí este libro fue una bendición. O sea, y como dije, es tan fácil de leer que yo lo leí en un día. O sea, es tan fácil de leer. Y también te enseña que hay todavía esperanza. O sea, nosotros tenemos esa cosa que siempre hay que buscar, esa esperanza. Y este libro es la esperanza. ¿Tu vida ahora es normal? ¿Cómo la llevas? Bueno, voy a comenzar a trabajar otra vez. Estoy estudiando. O sea, a mí todo el mundo debe que estoy más feliz. Muchísimas gracias, Arianna Guzmán, por contarnos su historia y abrirnos tu corazón. Y gracias también a las doctoras Jennifer Mieres y Stacy Rosen. Les recordamos que el libro Un corazón saludable para la mujer moderna se va a presentar el 14 de febrero en la ciudad de Nueva York. Y se puede adquirir también por Amazon. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y quédense con nosotros en Vida y Salud. Tenemos más información.